Hola, ¿qué tal, mi gente? Estamos de vuelta aquí con la Mid-Season Cup en este maravilloso día soleado. Mira qué bueno hace en la calle Fernando Cardenete. Entra un solazo de la leche, pero nosotros estamos enterrados en casa, como hay que hacer. Bueno, aquí estamos en pase uno, no hay que enterrarse un poquito, pero más o menos estamos enterraditos en casa haciendo la Mid-Season Cup, Fernando Cardenete, y tenemos un partidazo ahora. Al final, hace un día espléndido fuera, pero tenemos, efectivamente, este partidazo entre DragonX. E Invictus Gaming, hoy que Mindfreak sonríe un poquito más, porque ha empezado con victoria para Corea, pero recordemos que también fue igual ayer, empezó Tiwan ganando y al final se fueron al pozo. Así que mejor no vender la piel de los antes de cazarla. Y además, Invictus Gaming, ya sabes, Noah, que es el equipo impredecible, ¿no? Es el wildcard, el que siempre puede dar la sorpresa con ese talentazo que tienen en sus filas. Invictus Gaming, campeón de los mundiales en 2018. 2019 iban como tercer shilling de China a los mundiales y aquí vienen como cuarto. O sea, es como van hacia abajo los de Invictus Gaming, que además vienen un poco con el inesperado... No es un cambio técnicamente, pero sí con el inesperado hecho de que tienen que jugar con Ning como titular, porque a mí me estaba jugando con Legend durante toda la temporada, pero se lo ha llevado coma a Vichy Gaming. Sí, es verdad que ese tercer y cuarto puesto contra Fanplus, en el que perdieron por 3-0 de manera bastante contundente, lo jugó Ning, que ya lo hemos visto ahí con la alineación, es altísimo. No recordaba lo alto que es en comparación con el resto de jugadores. MVP de esa final del mundo en 2018, pero la verdad es que no ha tenido una buena sinergia en general con su equipo. De hecho, le reemplazaron presuntamente por haber problemas internos en el equipo. No sabemos de qué tipo, porque bueno, las cosas en China no siempre llegan a Occidente. Están con Wave en vez de Twitter, este tipo de cosas, y no siempre llega bien filtrada la información. Pero es una de las grandes incógnitas de este partido, y aparte se enfrenta a un novato, ya lo ha comentado a Mindfreak, que se quedase la gente, porque podía haber jugadores nuevos que le sorprendiesen, y Piosic al final es un novato, que es su primer evento internacional, además de este calibre, no es que sea un ring fly balsas y un poco más de jajas, y yo creo que para él también es una prueba de fuego. Claro, exactamente. Si estábamos hablando justo antes Mindfreak y yo del choque estilístico que suponía China contra Corea siempre, pero dentro de los equipos coreanos quizás Genji era de un corte más clásico, pero que DragonX se había renovado bastante, desde esos primeros años de los que eran Longzu, que estábamos hablando tú y yo antes, ahora que son DragonX, sí que es verdad que están renovando bastante, que tiene a Piosic en ese rol de la jungla, que tiene esa Chubby en medio, que a mí siempre me emociona mucho ver a Chubby jugar. Es un jugadorazo, sobre todo en fase de líneas, y se enfrenta a otra bestia como Rookie, que recordemos que en ese Mundial de 2018, en los cuartos de final contra Katie Roster, quinto mapa, te la juegas a todas en una partida, y fue sin ítems a línea, y aún así la ganó con LeBlanc, no compró nada y aún así destrozó a Yuka, el señor global, que era su oponente, de hecho nos lo muestran aquí en pantalla, y las otras grandes novedades en la plantilla de Invitus Gaming, para los que no hayan seguido el split de primavera, están en la botlane, son Paz y Southwing, que venían precisamente del equipo al que se ha ido Leyang, de Vichy Gaming, y sí que es verdad que compraron el pack, pillaron la dupla completa, pero de los dos claramente Southwing es el mejor de la botlane, Paz de hecho es normalmente señalado como el vínculo débil del equipo. Bueno, la botlane de Invitus Gaming, una vez más cuestionada después de tanto tiempo, Yaki Lov que también era muy señalado dentro del equipo de Invitus Gaming, pero a pesar de todo, Yaki Lov que llevaba desde muy 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 jovencito en Invitus Gaming, es un poco traumático, por así decirlo, para la afición china ver a Yaki Lov partir al equipo de Topispos, después además de todo el drama del primo que lo estuvimos comentando también ayer, porque Yaki Lov era de Invitus, de toda la vida. Desde chiquitito, que se diría, de los 15 años, tiene tradición este equipo de fichar gente muy muy joven, llegaron incluso al Mundial en la temporada 2 con gente como Kid, que literalmente era un crío, tenía 15 años cuando fue para el Mundial, porque no existía todavía la norma de los 17, y precisamente yo creo que esa también es una tendencia bastante diferente entre organizaciones, Invitus Gaming, de las más longevas desde 2011, jugando a los WorldCyber Games, este tipo de competiciones que ya ni existen, y DragonX con todos estos cambios de nombre, cuando era Lonju, que tuvieron problemas financieros, tuvo que hacerse cargo la KESPA, la Korean Eastport Association de la entidad, porque no pagaban prácticamente a los jugadores, a pesar de ello ganaban competiciones con Prey, con Gorilla, con Khan, con Peanut, con BDD, que acaba de triunfar y llevarse un MVP en la anterior partida, y ahora pues con DragonX, que es la primera vez que tienen este nombre, el anterior a King's on DragonX, es la gente que quizás está un poco despistada, pero al final también es una organización por unos cuantos años de historia. Sí, también tiene unos cuantos años de historia, no tantos como Invitus Gaming, que al fin y al cabo, Invitus Gaming, que parece que sea algo muy nuevo, porque es que China nos queda muy lejos, y es lo que tú decías, las olidades de China, si no estás al tanto, o sigues los streamings, es complicado estar al día, encima puede llegar a ser complicado, porque no todos los días, por ejemplo, hay streaming inglés, de la LPL, con lo cual ya tienes que ir a ver un streaming chino de dudosa procedencia, que no sabes muy bien cómo ha acabado en YouTube, pero es lo que hay, pero sí que es verdad que Invitus Gaming es una organización muy clásica de China. Y en cambio, este line-up que nos enseñan de DragonX, yo creo que la gente al que más conoces a Dev, quizá incluso a Xobi, por el pasado mundial, pero Dev cumple ya 7 años como profesional, tiene una Jinx, por ejemplo, con más de un 90% de win rate, me parece, ganó el Miss Season Imitation en el 2015, una de las figuras emblemáticas del League of Legends coreano, una de que ha estado siempre en el top 3, quizá no siempre el más señalado, para mí en 2014 fue el mejor jugador de esta posición, sin duda tenía un cojmao espectacular, que se metía a las T-Files, y no sabías muy bien de dónde venía el daño, con un personaje tan inmóvil, y yo creo que al final han montado también el equipo en torno a él, ha pasado como con Genji, que Ruler era la primera pieza que fichaban, y en este caso, Dev es la piedra sobre la que han montado la iglesia de DragonX. Efectivamente, acompañado de talento muy joven, un veterano con muchísimas, muchísimas tablas, Dev, yo sigo queriendo ver a Chovy, la verdad, o sea, es que al final, el año pasado estaba con los chicos de Griffin, daba muchísimo hype, Chovy nos dio jugadas espectaculares durante el año pasado, y sí que me dejó como muy mal sabor de boca, al final, bueno, un sabor amargo, un regustillo amargo, ¿no? Griffin en los mundiales, así que este año me apetece ver a Chovy muy bien plantado, me apetece ver a Chovy con DragonX pasándose muy bien y llegando muy, muy lejos, Fernando, y además más le vale a la LCK hoy, dar la cara, porque ayer fue un día amargo para la LCK. Efectivamente, fue un día muy, muy amargo, que dejó un regusto fatídico en el paladar de gente como Mindfreak, y nos vamos ya al draft, ¿no? En el que, sinceramente, después de lo que vimos ayer, y teniendo en cuenta que está Desai, yo le tengo bastante echada la pista al Wukong, no sé si lo veremos, pero es que después de los destrozos que pegó ayer en manos de Khan de 369, lo estuve también hablando con algún top laner de la escena española, es que prácticamente no hay respuestas, ¿eh? Malfight parece la mejor con esa build que hizo un poquito Wipo y de la que todavía se acuerda Karthi maxeando la W, pero por lo demás, la verdad, me cuesta encontrar respuestas, aunque de momento siguen baneando por lo menos desde el lado rojo los tiradores, Kalista quizá veamos el Varus, y por parte de Invictus esa Irelia que en manos de Xhobi es devastadora, al igual que la Zoe. Ahí está, exactamente. El Malfight de la cara feliz, Fernando, el que te avisa con el emote antes de caer sobre ti con todo el peso de la justicia y reventarte porque eres un ADK desgraciado con 1.200 de vida y no tienes flash porque te lo has gastado antes para salvarte de otra cosa. Irelia baneada, karma baneada también por parte de Invictus Gaming, Band de Kalista con mucho valor añadido a la hora de enfrentarte al campeón de 2018 y Band de Varus también por parte de Dragones. Me sorprende un poco lo de la karma porque sí que la vimos mucho ayer, pero no con los mejores resultados y 3, por fin quitan a 3, que no lo vimos tampoco. Para mí uno de los mejores supports del meta, incluso blind pickable, y encima es el típico que a todo support le gusta jugar, ¿no? Es como el Lee Sin de los supports, la Oriana de los supports, todo el mundo lo tiene en su repertorio, pero no apareció a pesar de la inmensa prioridad que tiene. Graves que se vuelve a quedar fuera, mismos más, de hecho, que la partida anterior desde el lado rojo, y no lo duda el equipo de Invictus Gaming y instaloquean a esa Syndra, que en principio es un flex pick, pero Ruki es de las mejores del mundo. Recuerdo una jugada en la que utilizaba las bolas para meter un stun impresionante en la top lane. Nain también ha dejado alguna increíble esta temporada, así que muchas ganas de ver a esta maga en manos de Ruki. Y es que al fin y al cabo tenemos midlaners muy top en esta competición. O sea, creo que la midlane es donde más talento haya acumulado en esta competición, en esta midseason cup. Hemos destacado también la top lane, porque quizás la top lane es una línea que ha pasado más desapercibida, tanto en el LCK como en el LPL, o en general la top lane es una línea que pasa bastante desapercibida, dependiendo de qué meta, pero tenemos top laners muy top también, párgame la redundancia, en este torneo. Muchísimo ojo también a esta línea, pero es verdad que en medio tienes a Ruki, tienes a Chubi, tienes a Haker, tienes a Bididi. Es una barbaridad. Y bueno, tenemos ya el enfrentamiento más que servido. Lo hemos dicho, lo hemos anticipado. Chubi también es una bestia con Zoui. Recuerdo que este jugador llegó a tener más de 100 de KDA acumulado durante la rata histórica de Griffin. No recuerdo cuántos partidos, pero fue espectacular. Y es una de las mejores Zouis de Corea. Ha tenido partidas, de hecho, contra Genji, me parece, contra rivales de gran magnitud que han sido bestiales. Así que enfrentamiento destacado, tanto antes como después de los picks. Y vemos que seguimos un poco en esa rotación de tiradores. Una vez desaparecen Kalista y Varus, Aphelios es quizá el más importante, pero ha ido Dragonexa por el Ezreal de Death, que también es bastante bueno. No llegan las cotas del de Ruler, pero vemos ya una composición claramente de desgaste, ¿no? De asedio de larga distancia. Así que ahora en Vitu's Gaming, con esas cartas sobre la mesa, sí que tiene mucha más información para montar su composición. Con Yumi en este caso, así que van a por el late game en principio. Perdón, estábamos comentando, Romaincirk y yo, en la primera partida. Y es que el pick de Zouis realmente tiene muchísimo valor añadido también en esta competición por los grandes jugadores de Zouis que tenemos. Vemos que también Dragonex nos lo ha pensado para nada dos veces. Y la ha first pickado. Y es que, por ejemplo, en la partida de antes teníamos a Llegao, que es un especialista de Zouis. La han baneado, de hecho, los propios de GD Gaming para denegársela a BDD. Y en el día de ayer teníamos precisamente también a Night, que es otro especialista de la Zouis. O sea, tenemos jugadores muy, muy buenos de esta campeona, con lo cual yo creo que va a tener muchísima importancia. A lo mejor vemos un Mirror Matchup mañana de Zouis, Fernando. Incluso algunos como Faker o Zoumaker, que llegó a Challenger jugando una partida con cada uno de los campeones del videojuego, la podrían llevar. Y al final, Noa, segunda fase de Evans. Hemos visto ese pick de Trandell para cerrar la primera parte de esta fase de sección de campeones. Y lógicamente Dragonex, que se veía venir, que iban a quitar a junglas que pueden responder. Contra Trandell lo hemos visto en la anterior partida en manos de Klee, de Sakindred. Se queda fuera, quizá veamos también a algún otro que pueda darle problemas con rango. Y por fin también quitan a Bardo, que yo creo que teníamos muchas ganas de verlo, sobre todo en manos de Liu Mao, de JD Gaming. Me sorprende un poquito el Olaf, ¿no? Porque Trandell es normalmente una respuesta natural contra Olaf. Sí, exactamente, es una respuesta natural. Y el Bimao, a la vez del Bardo del Bimao, pero es que justamente se ganaba el MVP de esas finales de la LPL contra Toki Sports, con la buena actuación que tuvo con Bardo, con esa definitiva de locos que la botón que fue realmente, o sea, lo que dio la victoria. A JD Gaming en la final, teniendo en cuenta que iban 2-2. Jugador bastante valorado y con una champion pool un poco rara y también Keria, ¿no? Keria, Mindfreak le encanta, se ha llevado el rookie del speed, un jugador que promete muchísimo, quizá el support con más talento de las últimas generaciones que hemos visto en Corea en los años más recientes. El Brizkan, que también se comentaba como posible respuesta en 3-3, lo están mostrando. No sé yo si lo acabarán por jugar. Tienen también que coger la top lane set, era una buena opción teniendo en cuenta que se podía flexear, pero van a por Senna, que en principio va a ser suport sin más, ¿no? A no ser que la veamos quizá en la top lane, como una especie de Kalista con la build de esta nueva que sería más raro todavía, en principio la asociamos a Keria, yo creo. Ojo, cuidado, que no tengamos… A ver, esto es rizar el rizo porque a mí me gusta mucho especular con los flex. Pero podríamos hacer la dupla de Senna y Trannen en la calle inferior y el ETH al medio, que no es algo que nos sea ajeno. O incluso en la top lane, el ETH real, que quizá se podría jugar, pero ahí el problema sería encajarla a Zoe, ¿no? Que es un poco más difícil de sacar de la midrín, aunque bueno, yo recuerdo a un determinado jungla español linteándonos las scrims con Zoe en la jungla. Y Invictus Gaming, que a Ninh le va a dar un personaje con el que está como Ninh, no juega tanques, quizá solo el ZAK, pero se juega y tiene muy pocas partidas, por ejemplo. Y dentro de lo que está en la Champions Pool ahora mismo, pues ha optado por Stryshina. Así que van a intentar buscar quizá un poco puente entre el game con Lissin y Syndra en el medio jungla, y luego ya en late que Paz Carrilé con a Félix, que quizá no es la mejor opción, ¿no? Bueno, es una opción. Fernando Carderete, pero de verdad que, bueno, tienes hasta que un montón de daño físico. En el lado de Invictus Gaming sí que es cierto que tienes la Syndra, ¿no? Que no está mal para dejarla sola como la única amenaza de daño mágico, porque es una gran amenaza de daño mágico. Pero, bueno, el tímido Fernando, que últimamente le gustan mucho los AD Carries. Sí, es uno de los principales propulsores de este tipo de personajes en la top lane. De hecho, Kalista, con la lluvia de cuchillas, lo empezó a popularizar él y lo ha cogido encima a Blindpick. Es decir, le daba un poquito igual lo que tuviese enfrente. Había opciones más seguras como Horn, como Gunplank incluso, que también es un campeón con el que puede hacerlo muy bien, pero ha optado por este Lucian, que yo creo que quizá contra Wukong, que ha sido la respuesta de Doran, es lo más seguro, ¿no? Un campeón de rango que pueda aguantarle más durante la fase de líneas, que debería ser, en principio, el punto débil del primate. Wing, a mí, personalmente, me parece que puede ser una buena opción, porque le puedes también cortar la E, pero cuando pillen unos cuantos ítems, yo creo que Wukong te puede hacer rundown sin ningún problema. No me termina de gustar, pasa un poco como ayer con el Kennen de Nuguri, que no encaja mucho en el estilo de la composición, porque tienes a Zoe, a Real, a Senna, que es mucho rango, quieres hacer desgaste a larga distancia, trándel con el disengage del Pilar, y, en cambio, Wukong quiere entrar para tener flanqueos, para presencia en teamfights, quizá eso también, un horno o algo por el estilo que pudiese funcionar más en el re-engage, habría encajado en la composición de Dragon X, pero si eres un novato, te enfrentas a nada menos que Desai, y aún así te coges el Wukong, vamos a darle un voto de confianza a Doran, porque seguro que tendrá un buen razonamiento. La verdad que sí, ¿eh? Como mínimo no te has achantado ante la sombra del tímido Fernando, y es que, al fin y al cabo, no sé cómo lo querrán jugar los de Dragon X, porque sí que es cierto que puedes jugar al desgaste, y que luego el Wukong entre a barrer la tímpe con ese doble ciclón, que hemos visto que arrasa con la reactivación, o si lo vas a querer jugar enteramente para la Silent, y estar al pokeo, al desgaste, a través de la calle central y la calle inferior, en el resto de la partida. Nosotros que, bueno, ahora lo veremos, qué es lo que hace Dragon X, veremos si Corea se levanta hoy, después del día tan terrible que tuvieron ayer, que no pasó ni T1, ni Damwon Gaming a esa fase eliminatoria que tendremos en el día de mañana, tenemos ya esperando tanto a Top Esports, como al campeón del mundo, como a Fan Plus Fénix en esas semifinales que tenemos a partir de mañana, y para los que seáis nuevos, los que os hayáis dormido, no nos véis ayer o cualquier cosa, recordaros que mañana estaremos a partir de las 7 de la mañana, hora española, con dos mejores de 5, cuya primera partida además será Blind Pick, así que a lo mejor tenemos miedo al matchup de Zoes, o de Sindras, o de Afelios. El Blind Pick tiene una pintaza que flipa, si a partir de mañana empieza todo el carrusel, si no me equivoco, del maratón de streamings que ha montado Riot Games, con fin benéfico para combatir el coronavirus. No sé de qué me hablas, Ramón. El enfrentamiento, por ejemplo, de NOA contra grandes estrellas de la LEC como Jankos, y por supuesto también en Latinoamérica, Brasil, en Vietnam, también se están haciendo eventos, es un no parar, básicamente, para que tengamos actividad de League of Legends durante esta cuarentena. Durante el nivel 1, NOA, que cuando tienes a Yumi, es bastante difícil plantear algo, porque ni siquiera tiene destello para un posible invade, y en cuanto a las líneas, yo creo que la top lane corresponde a la prioridad de SAI, sin ningún tipo de dudas. Abajo, sí es verdad que Afelios con el francotirador tiene bastante rango, pero se estás enfrentando a Ezreal y Senna, que te pueden desgastar un montón, y yo creo que sobre todo esa dupla de medio jungla para ambos equipos va a ser lo más importante. Yo le daría un poquito de ventaja a Invictus, porque creo que te pueden boostear más rápido, pero también me genera curiosidad la irrupción de fase en manos de Piosi, que también la vimos ayer con un Olaf, y parece que se está popularizando aún más entre todos los campeones, no solo, por ejemplo, el Graves. Muy agónica, yo creo que esta fase de líneas para Puffy, para Softwing, teniendo en cuenta la cantidad de rango que ostentan tanto Ezreal como Senna, o sea, puede llegar a ser muy complicado jugar esto si no tienes el calibro, o sea, en el momento en el que se te acaben las balas del rifle, pero a la Afelios vas a tener que poner el pechito por delante, y va a estar durillo para sobrevivir. De momento, bueno, quería que saliera algo desgastada, pero también es verdad que es una escena, se va a terminar curando, y a Afelios y Yumi que tengan paciencia, porque su momento es el escalador, Fernando, y hoy tenemos una escena también un poco más clásica, porque ayer sí que es verdad que los equipos de la LPL jugaban esta escena con garras del inmortal y mazo helado de primer objeto, pero esta es la de toda la vida, la de mejora de nada. Sí, para los que estuviesen ayer un poco más refagados, que es verdad que había gente que no sabía muy bien todavía que era la Mid Season Cup, aunque pueden ponerse al día en el canal de LV Press LoL en YouTube, LVX sobre todo llevó esta escena a la posición de AD Carry, sin farmear esta Fasting Sena, no la del ayuno, que va muy bien para estas horas, con garras del inmortal para el sustain y luego el mazo helado para tener lo mejor de ambos mundos, esta ralentización que sí tiene con la mejora glacial y que sinceramente es un incórdio, porque tiene tantísimo rango que con la Q incluso también la aplica y luego es muy fácil, por ejemplo, para Deft meter esos disparos místicos. Hemos visto en el Paz y Noa que empezaba de abajo arriba Ning también para cubrir a Desai en los primeros minutos en caso de que Piosic buscara algún tipo de acción, pero luego ha vuelto hacia abajo y lo que me extraña es que no baquee directamente y luego vaya por el cangrejo quizá, porque a lo mejor está un poco sacrificando el tempo, vemos que Piosic ya está baqueando después de conseguir el cangrejo en la parte inferior, 24 súbditos, que suele ser bastante estándar y en este caso ya ha vuelto al mapa, así que tiene ventaja sobre Ning. Y estamos viendo que Desai le está curtiendo el lomo, va a ser bien a Doran, tiene al mono debajo de la torre sufriendo muchísimo y ayer veíamos como sí que es cierto que Wukong es un campeón que si es capaz de ponerse por delante devasta con esas definitivas, con esa reactivación de la definitiva y todo el daño que tiene ahora mismo, pero ahora está sufriendo muy mucho con ese Lucian de Desai Ning que también está por la zona de Desai que va a cubrir a su top laner. Cuidado porque Piosic no se lo ha pensado dos veces, activa aquí la zona helada para perseguir a ese leasing y Doran, amigo, yo lo siento, abraza a la torre y llora porque esto tiene pinta de que no va a parar. Sí que ahora mismo Desai está en una situación un poco comprometida porque tiene la línea en un punto que es vulnerable, necesita meterla debajo de la torre para poder resetearla e irse a base a comprar que encima ha empezado con las pociones de corrupción que no estoy seguro de que sea lo más habitual pero Desai la verdad es que innova bastante, incluso con Orn a veces va con la espada de Doran porque se ve tan superior respecto al rival que simplemente quiere hacerle uno contra uno y en la midlane Nova que Chobi creo que ha conseguido un reset bastante bueno encima con ventaja de Suditos aunque ahora se ha equilibrado y me sorprende porque va con el libro de hechizos que es una opción viable pero otras veces vemos por ejemplo Electrocutar o incluso Aeri si no me equivoco en algunas ocasiones así que yo creo que confía tanto en su joven que encima se permite una versatilidad adicional con los cambios de hechizos de invocador. Efectivamente, ese libro de hechizos de invocador sin sellar la zona que va a la universidad Desai que sigue abrazando la torre de Doran o sea es una locura quiero ver a Bioshi que al final no puedes permitir tampoco que Desai te esté haciendo esto impunemente porque ahora no está Lissing para cubrirle date cuenta que un midlaner cualquiera un toplaner cualquiera cuidado aquí con Rookie que lo puede estar pasando bastante mal Chubi que le está curtiendo el lomo ahí con esa Zoe Pioshi que también está rondando la midlane ni encubriendo a su midlaner ha salido bastante mal parado el ex campeón del mundo de este intercambio con el juego midlaner de Dragon X Fernando y lo que te estaba diciendo que un toplaner cualquiera cuando no tiene a su jungla cubriéndole a lo mejor se achantaría a lo mejor se lo pensaría a la hora de ir a recoger la oleada pero Desai Desai no nada Desai le da todo igual aunque sí que ya ha vuelto a base con ese dinero para el centro vampírico ha utilizado el teleport para volver a la línea así que no vamos a tener a ninguno de los dos toplaners para el dragón y en principio la posición correspondía a Dragon X porque habían debilitado a Rookie tenían prioridad en medio también se movían por el río y había reseteado Keria que vemos que ha puesto ya un poquito de visión y tiene pinta de que lo van a cometer también con el teleport por parte de Chubi y Rookie ahora mismo que no se puede incorporar es inútil sin maná y cuidado con Dora porque casi se muestra con el sacrificio de Lucian nada otra vez para base amigo Doran cómprate lo que a ti te apetezca diferencia de suitos ya bastante clavorosa entre ambos toplaners primer down de la partida para Dragon X eso sí Doran bueno le toca sufrir de esta partida Piosic yo creo que se ha visto el percal y ha dicho mira apáñate como puedes en top me voy a jugar hacia la botlane nos hacemos los objetivos ya si eso me pasaré por Tom cuando me parezca el heraldo sí eso sí que debería ser de hecho el siguiente objetivo para el que jueguen porque se acaban de hacer ese dragón infernal que además le viene muy bien por lo general las composiciones que son de desgaste el extra de daño lo aprovechan muy muy bien y yo creo sobre todo que lo que quieren es o un alma de océano la de nube no les viene mal en el fondo porque sí que quieren mantener las distancias todo el rato pero la de océano sería un triunfo espectacular para este equipo que además el dragón de montaña bueno solo es uno pero con algo de estadísticas adicionales de defensa sí que a lo mejor aguantas un busteo por parte de Syndra por ejemplo sí cosa que no está nada 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 mal porque en general la composición de Dragon X es bastante squishy y Doran date cuenta que está tradeando con mucho cuidado ahora con el tímido 20 súbitos ya de diferencia entre ambos top linders y al fin y al cabo estas son las cosas que marcan la diferencia luego en una partida que este Wukong va a ser un bonito un bonito venido a menos un tradeo timidín que diría hola soy Sergio al final Doran está yendo por el desierto cualquier cosa que caiga en forma de maná lo va a coger con los brazos abiertos porque tiene que aguantar como pueda hasta tener un par de ítems cuidado aquí Ruki que se ha esforzado a utilizar el limpiar ya decíamos que la Zoe de Chobi es magnífica y lo está mostrando con un poquito de ayuda de Piosic pero yo creo que está rindiendo un grandísimo nivel sí ya hemos visto que los tradeos en la calle central estaban siendo muy muy duros para Ruki ya te cuente incluso buscamos aquí el dispersado a los débiles sí que este toque sobre el papel si la puede funcionar muy bien contra Zoe en el sentido de que bueno al final sabes a dónde volver a la definitiva Zoe siempre con lo cual puedes buscar el stun con bastante facilidad funciona de una manera muy similar a cómo funciona Sindra contra LeBlanc pero claro todo esto siempre sobre el papel luego a la hora de ejecutar las mecánicas pasan cosas o el Piosic pasan cositas y Desai que está jugando a sus anchas como pero por su casa le saca ya 20-30 dependiendo del momento en el que miremos la línea súbditos a Doran al final lo que va a conseguir es un Power Spade mucho más temprano y ahí sí que va a poder forzar sobre todo si va por la hoja el rey arruinado va a tener esa activa de ralentización que viene muy bien para terminar de matar al rival y lo que sí me sorprende es que la botlane de DragonX no está que ordinando sus bugs hemos visto a Keria yendo varias veces a base ahora lo hace Deft que había ido a por el brillo así que estaba buscando un poquito más de acción al principio ahora se ha hecho la lágrima pero si te fijas ya ha rotado la botlane de Vitus Gaming se están moviendo hacia el heraldo y yo creo que va a ser por lo que intenten jugar sobre todo aprovechando la ventaja que tiene Desai en la calle superior Ostras es que la partida está siendo muy muy dura tenías que enfrentar a De Antonio en la liga de la cuarentena Fernando Carderete con muchísimo cuidado con muchísimo ojito y como cometas un solo error te lo va a hacer pagar con la vida porque se está liando en la zona del heraldo a Félix que tiene el arma verde y el arma blanca no son las mejores bueno de todas maneras te lo tiran a la cabeza Pius y que va a terminar muriendo la primera sangre que va a acabar en los brazos de Ruki buenas noticias para Invitus Gaming se lleva el asesinato del midlaner de DragonX la jugada que sale muy muy bien para Invitus Gaming que ponen el 2 a 0 yo creo que era un poco ambicioso para DragonX pelear este heraldo teniendo en cuenta que iban por detrás en tempo que tampoco estaría en el mejor momento de la partida por ítems y sobre todo arriba que no se podía incorporar Doran y en caso de que lo hiciese llegaría muy debilitado por The Sai y no Nink ha estado además muy bien con esa patada metiendo al enemigo entre las filas aliadas para acabar rápido con él encima se ha salvado luego con el salvaguard de la cura de Yumi así que se van a llevar este objetivo que les podría ayudar a acelerar bastante el encuentro ya hablamos ayer un poco de cómo ha cambiado el meta respecto a la interpretación de los dragones que al principio los dos primeros se consideraban inútiles y la gente solía priorizar más el heraldo esto ha cambiado un poquito pero con una composición como la de Invictus que quieres snobolear la partida te puede venir muy bien y vamos a ver la repetición en la que si te fijas es reales que ni siquiera había llegado en esta pelea en la que parecía que Ruki estaba en problemas pero aquí como te decía Nink ha metido a Piosic en un verdadero aprieto Sí, efectivamente la patada Piosic ya estaba bastante debilitado el poder desatado de Sienna que ha hecho su trabajo a las mil maravillas y Nink aguantaba in extremis gracias a Yumi y al cabo no ha podido sacar esto delante del equipo de dragones que sí tienen un escalado bastante temible con ese Freal y con esa escena sobre todo en el Karel inferior pero cuidado porque Aferlio si hay una kill si no se ha llegado otra kill van a escalar ellos también muy muy bien de hecho creo que ni el escalado de Invictus Gaming estaba mucho mejor plantado en la partida Yo creo que el problema sobre todo de Invictus quizás es el del rango porque Freal tiene muchísimo con los disparos místicos y Aferlio quizás tiene un poco de problemas para llegar porque tampoco es que tengan nada de iniciación primaria el capítulo final quizás sería la herramienta más fiable para Invictus Gaming y si no dependen de una jugada de Insec por parte de Nin que no siempre es fácil de encontrar y más cuando tienes por ejemplo un Trundle o incluso a Zoe que te puede parar con la pompa ese tipo de habilidades es difícil ahora hay que ver sobre todo cómo plantean el Heraldo aunque sale el dragón dentro de 10 segundos yo creo que jugaría el Heraldo para la top lane sinceramente para darle más ventaja a Desai que ya ha conseguido el Sable de Aguas Estancadas aún así se ha hecho la preferencia es decir va aquí un poco mezclando entre Snowball y la táctica Nuguri esas inversiones de la semana de ayer Mindfreak y Champi y ahora mismo la verdad es que Piyosik se está metiendo aquí en el río están todos planteándose el dragón tiene teleport dentro de nada a Deft así que a lo mejor le da tiempo a volver con un ítem completado es que al final hablabas de la iniciación que podía tener el equipo de Invictus Gaming y todo con Aphelios es súper situacional o sea dependes un montón de las armas que tenga Aphelios porque si tienes el Gravitum y tienes la definitiva pues tienes Hard Engage y puedes hacer en Gif de larga distancia y Nin te puede ser con la patada pero si no lo tienes pues acabas haciendo cuidado a Kidoran que le está cantando las 40 a Desai palazo en la cara amigo me has hecho la vida imposible en la top lane pues cómete esta buen muñeco la verdad el de Riot Games que ven casi 20 minutos por detrás y le acaba de cantar las 40 a Desai y en la top lane todo el que casi se muere en la calle central el dragón que acaba en manos de Invictus Gaming pero madre mía de mi vida madre mía de mi vida Desai saltan los planes por los aires lo desnobolear a Desai ya que va perdiendo un poco potencia este buco con estar rotísimo la pasiva te da unas estadísticas brutales de defensa cada vez que pegas recibes armaduras de sentencia mágica si no recuerdo mal también regeneración de vida el hecho de que el clon también pegue no solo ataques básicos para conseguir el enfrentamiento de la Q sino también la definitiva en duelos es espectacular ya hemos visto que ni siquiera con la trinidad es simplemente con un bacteriófago y la stabi ninja para aguantar un poquito mejor los básicos le han matado uno contra uno sin utilizar siquiera el destello mientras que Desai se lo ha forzado y al final ese heraldo que lo utilizaban en la top lane para darle más ventaja al Lucian lo han utilizado en la mid lane para generar presión y sacarse el dragón por lo menos han intercambiado con algo pero yo creo que cuando el Lucian muere uno para uno la partida pinta mal hombre con la ventaja que estaba amasando Desai si ahora mismo no eres capaz de ganar los unos contra uno apaga y vámonos son muy malas noticias para un Invictus Gaming que creo que tenían como la garantía de que Desai un WhatsApp en la parte de arriba y de repente se están engonados con que Doran se estaba haciendo el loco ¿no? Doran sí, pégame tú lo que quieras está aguantando con los dientes apretados Doran diciendo ya te cogeré me voy a hacer la stabby y te voy a coger y te voy a matar Doran madre mía de mi vida o sea mucha sangre fría por parte del top laner de DragonX sobre todo un top laner que es señalado normalmente como el punto débil un jugador que llamaba la atención la temporada pasada porque su orden griffin no es que fuese el mejor jugador del mundo de hecho sorprendió que en el mundial le diesen tanta prioridad con personajes como Jades y al final fichó por DragonX también viniendo con Chovy que quería jugar con CB Max un entrenador también muy polémico por su metodología y todo lo que implicó el caso Canabi que le incluso suspendieron de manera indefinida del League of Legends coreano luego le retiraron esa penalización al final pues mírale plantándole cara nada menos que Invictus Gaming en la Mid Season Cup pero yo creo que está sorprendiendo un montón además esas kills son súper satisfactorias porque como dices estás ahí aguantando como puedes pillando un poco de oro cuando te dejan y experiencia o te llevas hasta aquí yo creo que te vienes arriba de una manera increíble sacando la solo kill contra The Shai estando en una situación un poquito peliaguda en la parte de arriba pues sí la verdad yo creo que te vienes arriba Fernando yo creo que te tiene que motivar bastante ojo en Invictus Gaming también que hemos empezado el día con derrota de la LPL a lo mejor ayer fue el día de China y hoy es el día de Corea y hoy pasa a los dos coreanos Fernando es que al final yo también con Genji lo comentaba el otro día con Mindfreak y Champi que bueno cuidado aquí que se está llevando un poco importante se debería poder meter dentro de Aphelios así que no es problema y el 2 para 2 aquí bueno falla la onda Sónica Ning pero podían saltar chispas y es lo que te decía que Genji como se llevó un tercero tan contundente por parte de T1 en una final en la que fallaron los planteamientos de los Drafts fallaron incluso la ejecución en gente como Clid o BDD que está a un nivel altísimo yo creo que la gente no les tiene tanto en cuenta pero en realidad es un equipo muy bueno de Shai ay amigo sacrificio no te vale para nada te vuelves a morir y es que la sombra del tímido es larga pero cuando le da por estar adelantado y sobre extenderse también es larga la sombra de de Shai te do dos ya para el top laner de Invictus Gaming ojalá el re arruina de todo lo que tú quieras pero te has quedado vendidísimo y te han castigado Dólar y Pioship saben que la venganza es un plato que se sirve frío Fernando es que no la sombra de de Shai es larga pero más no es el ninjutsu de este de multiplicación de cuerpos que hace el Wukong para que no le veas entrar con la definitiva y la ha pillado un poquito en braga sabes ahí que encima se incorpora a Pioship en ese dos para dos que se intuía y Kevin aquí intentando con la patada pero des cuidado que se salva con el destello parece que va a caer al final y bueno uno por uno pero yo creo que esto es ventajoso para DragonX teniendo en cuenta que también ha estado la presencia del jungla si al final es uno por uno que sacas bastante contento te llevas la vida la vida de ninj parecía que este había podido salvarse pero no acababa muriendo al final tiene muchísimo rango cuando está con el Calibrum está stackeando también no puedes stackear muchos Chakrams con el Calibrum pero bueno lo intentas poquito a poquito tienes además el cañón para poder poner esos Chakrams luego con el rango de la Q del propio Calibrum puedes seguir stackeando esos Chakrams que aunque sea poquitos oye menos es nada claro pero es lo que hablábamos ha aparecido un inga bajo encima se ha muerto así que en principio arriba teniendo además en cuenta que Doran ya está haciendo un poco lo que le da la gana con este Wukong que anticipábamos que podía ser importante pero no esperábamos que estuviese tan tan fuerte sobre todo antes de empezar el torneo Piosik sabe que no puede haber contestación en la parte superior y se lleva el segundo rango de la partida que es verdad que tiene menos impacto ya no hay placa esta posa se ha llevado Puff pero esto podría morir aquí ¡Ay Puff! pero cambia de arma pero ponte la roja que te curas amigo te has quedado con los Chakrams y es que siempre que matas al huésped de Yumi es un 2x1 está de rebajas te llevas la vida de la gata que se queda totalmente sola otras dos kills para Dragon X Fernando Cardenete se pone Sena 2 a 0 se lleva una kill también se ha llevado una kill también muy bien plantados a la partida ahora mismo la bonding de Dragon X y en general el equipo y no sé si estoy viendo realmente a Invictus Gaming o a ti en solo mid cuidado no 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 estás viendo Invictus Gaming Piosik a muy 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 poquita vida tiene que utilizar el destello le persigue Doran con el ciclor los dientes en el muro ahí están espartidos te los dejaste contra la pared se termina muriendo una vez más de Shai 0-3-0 para el top laner y Ruki que sabe que hay alguien por aquí por la zona van a buscarle el diver stun que es muy bueno o no porque le has dado a la copia llega la sombra del amanecer por parte de Sena al botón de la R me llevo la vida por fin de Doran vengando a mi top laner pero eso sí Invictus Gaming también va a sacar el tercer dragón de la partida sí parece deberían llevárselo a pesar de que tiran el heraldo en la calle central los de Dragon Exit comentaba lo de Team Solomid porque al final es un poco la tendencia que hemos visto a lo largo del split sí que Invictus Gaming tiene mucho talento cuando tienen el día pero por lo demás es Ruki aguantando el barco como puede y ahora mismo se están hundiendo como el Titanic vamos está intentando el midlane el abrazarse a la tabla pero tiene pinta de que el agua ya les está llegando al cuello si no es un poco Leonardo DiCaprio le está diciendo Rose no, no cabes en la tabla de verdad Leonardo DiCaprio que sí, de verdad que sí que Quepo tú hazme hueco y de verdad que yo me aprieto ahí estamos bien los dos Ruki está intentando hacer hueco en la tabla ahí estoy siniestro pero no le están dejando demasiado Fernando segundo dragón para Invictus Gaming tercero de la partida vamos a tener ese alma de nube que venías cantando que podía acontecer y que podía ser buena precisamente para Dragon Ex para ganar distancias les está costando muchísimo a los campeones del mundo sacar esto adelante Piesi que está ahí agazapado en el arbusto muy buen stun por parte de Ruki llega al capítulo final por parte de Imi también y Puff que rasca un asesinato que le sirven en bandeja a sus campeones sus compañeros de equipo perdón y es que al final de mitad para abajo de mapa parece que las cosas siguen bien para Invictus sí han conseguido ahí una cazada aquí Chovy utilizando el GLP para ganar un poquito de distancia no llegaba el dispersado a los débiles de Ruki para meterle el stun iban a intercambiar las torres ha caído esta en manos de Puff de Aphelios que empezaba bien de hecho va 3-1 bastante acelerado para la partida a pesar de que han muerto dos para dos y arriba Doran que sigue acumulando ventaja yo este Wukor aunque no encaje muy bien la composición ya es que llega un punto que parece estar tan roto que me da igual es que a ver yo entiendo que te vienes arriba cuando estás jugando a Aphelios y sobre todo ves que ha sido capaz de stackear un montón de chakras porque sabes que vas a ganar los trades uno contra uno pero quizás aquí el dive era totalmente innecesario de hecho creo que se podrían haber llevado la torre de tier 1 de bot muy fácilmente con todos esos chakras que tenían stackeados Ruki por la zona estaban intentando bueno les han robado de hecho el buff azul a los pobrecitos de Invictus Gaming que se les está complicando la partida Fernando y es que tú decías estoy viendo a Invictus estoy viendo a Tiense Lomit estás viendo a Invictus esto es Invictus Gaming en estado puro pero o sea este es el auténtico Invictus Gaming ellos lo llaman Happy Game el Negative Gaming de Jackie Loeb en la solo Q de Europa ya no están en las filas de Invictus pero el espíritu permanece al final de 6 es verdad que va a 0-3 es uno de esos jugadores que pueden tener como Perks con el Real el Power Spike del 0-2 hay veces que aunque vaya por detrás tiene tantísimas mecánicas que nos puede sorprender pero yo creo que es que Lucian cuando se queda por detrás aunque luego es verdad que no es inútil si puede hacer su trabajo por rango sobre todo en las team fights sigue pegando mucho en late pero yo veo bastante mejor plantado a Dragon X la verdad así que pueden conseguir alguna cazada y demás pero quería además va a ser muy útil tiene encima desde hace tiempo el cortar curaciones que se ha visto bastante efectivo contra el arma roja de Aferios también contra Yumi por supuesto y la verdad salvo que en alguna pelea saquen una jugada magistral lo veo difícil ahora mismo para Invictus Gaming hay una línea de diálogo de Yumi que dice tú dices Yumi yo digo Yupi no yo digo llamada del verdugo que me sale barata y te fastidio gata del demonio en esta la mala así que compraos hacedos el favor de que si tenéis un daño en delante compraos llamada del verdugo que le fastidiáis la vida es un ítem barato si eres a del carry en este caso de hecho ni siquiera se lo ha tenido que hacer el propio se lo ha hecho Keria que está jugando a la escena así que más fácil incluso todavía para el equipo de Dragon X guja sombría y llamada del verdugo la build escena muy barata y muy rentable si además estoy cuidado aquí Chubi que viene para evitar el daño ahí está la redención evitaba el daño con ese cronómetro se comía el stun igual aunque te llegara la definitiva hacia adelante pero las intenciones yo creo que eran bastante buenas pero sí que está persiguiendo aquí a Ruki que está escondido en el arbusto en su zona porque a lo mejor estáis liando por encima de vuestras posibilidades también os lo digo se van a llevar la torre de tío uno de la parte de la parte de abajo esto es una locura se han complicado la vida muchísimo los de dragones no creo que puedan hacerse este Nashor las almas de Aphelio son bastante malas encima tiene teleport no, no, no tiene la banca ahora ahora sí porque ha cambiado pero antes tenía el inferno si no recuerdo mal pero es que aún así les falta un montón de daño es minuto 21 además no tienen suficientes ítems aunque la hoja de rearruinado sí que viene muy bien y cuidado aquí porque han metido el root a Anin ahí está Sobin que se baja Anin que parecía que había salvado pero no ha llegado a la zona del disparo mítico a Intune parece una gata adorable pero cuando sabe que estás muerto cómo te abandona cómo te deja tirado en la vida no te puedes fiar al final el mejor amigo del hombre que normalmente se dice que es el perro los gatos son más de ir un poco a su bola aunque bueno está también el tópico del gato perro y al final esta muerte yo creo que le viene muy bien al equipo de Dragonex para plantarse de cara al dragón tienen doble teleportar triple de hecho ahora que me fijo la pompa que cae sobre el rookie es que va a llevar un buen bolazo de hecho podría morir ahora cuidado con la falla de fuerza del flash no tenía limpiar de antes con una pompa ya vemos ese teleportar por parte de Def a la calle central yo creo que ahora mismo ese dragón debería pillar la prioridad sin demasiado problema aunque Yumi lo pone difícil con la posible definitiva que tiene en cooldown y no sé es que cada vez que pasa algo ya empezamos se muere se muere se muere ¡Dios mío! ¿Cómo lo ha pillado? Es limpiadísimo ¿Cómo sabía dónde estaba? Se estaba viendo vía satélite además ha sido de estas que parece que se va a escapar ¿no? de que no va a juntar ya el daño pero por lo menos para cortar el vacuum así se ha muerto y como decíamos pues este dragón yo es que ya empiezo a ver las jugadas desesperadas de Invictus Gaming no me extrañaría que ahora se pongan a forzar entre torres a pesar de que van en desventaja y es que sin tener iniciación primaria veo difícil que puedan forzar algo salvo que Dragon X tenga un fallo calamitoso la verdad es que al final es que al final Chobi como que estaba pasando también muy muy de tapadillo ¿no? en las jugadas y tal ahí robando campamentos eso sí siempre pero Chobi tenga una verdadera barbaridad Rookie está siendo ahora el que está mantiendo el barco a flote de Invictus Gaming de la mano de Opuk pero en general Rookie sobre todo con esos skills providenciales que está teniendo en las cazadas o el buen ojo a la hora a la hora de las peleas las definitivas pero da igual o sea Zoe te va a reventar no te vas a limpiar y te has tenido que quemar el destino así que te has quedado totalmente vendido y es que aquí cazas a Ning con la W de escena Ning que se lanza hacia adelante muy muy soñador Ning ya dijimos ayer que Ning es un poco la máxima potencia de MLXG ese jugador de tirar una monedita al aire que a veces te sale cruz pues en este caso parece que es lo que está ocurriendo para Invictus a pesar de que ha tenido alguna patada buena por ejemplo Daldi nos ponen aquí la repetición porque tiene pinta de que no sé cómo la no sé cómo la ha visto simplemente intuición porque salía también la asistencia de Keria y digo a lo mejor ha puesto un guardo o algo por el estilo pero no ha sido simplemente intuición pero es que además o sea es que el paddle va a un punto muy preciso o sea allí le ha dado le ha dado Chubby diciendo se estaba quedando en esta parte del arbusto el arbusto tiene dos partes pero en esta parte del arbusto va quedándose una kill que se lleva muy bien recibida el mid laner de Dragon Ex y ya también está sacando una buena diferencia de recursos al mid laner de Invictus Gaming Fernando Carnedete la partida que está muy complicada la verdad para el equipo excampeón del mundo 5-8 en el marcador a favor de Dragon Ex casi 4k de oro de ventaja también a su favor y yo creo que ahora mismo la esperanza para Invictus Gaming está en este puff con Aphelios que por sí solo es casi una condición de victoria efectivamente aunque como decíamos lo va a tener quizá un poco complicado por la diferencia de rango que tampoco hay nadie para protegerle poniendo el pecho solo está Yumi para curarle y en el fondo ahora que veo que tiene también el baile de la muerte completado Doran que es un ítem que ya ha generado incluso algo de controversia en redes sociales porque está rotísimo desde que le metieron este protector de la legión porque básicamente te da resistencias la pasiva te hace mucho más resistente también valga la redundancia con ese daño por sangrado como de vida es que en el fondo no es que encaje muy bien el Wukong pero si tienes un bloque de 4 muy bueno y si ganas el split push te da un poco igual al final claro o sea estaba pasando mal DragonX al principio de partida porque Wukong parecía que no iba a ser absolutamente nada cuidado porque Ning se vuelve a quedar totalmente vendido hoy la siesta mal momento para esta zona siesta Ningx utiliza el salvaguarda in extremis para salvar la vida no llegaba el daño por parte de DragonX pero date cuenta como están asediando y como están hostigando a Invictus Gaming con todo el rango de su composición Chobi desde el lateral de la línea siendo muy pesado con las brujas omníferas con los padeles estelares que pesadilla de Zoe ahora además que va a colipiar y va a concurrar full utilidad y mientras tanto también tienes a Depthia Keria que te está haciendo la vida imposible muy complicada la partida para Invictus Gaming que si tiene que jugar esto por detrás lo van a tener francamente complicado sin Harding X como tú comentabas es que si te fijas han pillado a Ning otra vez también con el root de Keria que está bastante fino con esta escena y después han intentado el re-engage un poco la definitiva de Aphelios que llevaba el Calibron pero es que no hay nadie de la partida como quiera el Aram te lo ganan porque tienen más rango y poke la Sidren aparentemente también la gana el Wukong si quieres entrar al Nashor es difícil facechequear aunque tengas habilidades con cierto rango como la Q de Yumi y rápidamente te comes un root de Keria te cae una pompa de chovi tienen muchísimo daño para hacer el one shot y encima si te adelantas un poco más probablemente como están por delante tengan algo de visión profunda y pueda caer el teleportar de ese Wukong para comerte el flanco está francamente difícil tiene que haber un error muy grande por parte de Dragon X para que encuentre una ventana de oportunidad y quizás con un Nashor o algo por el estilo o el alma pero es que el alma tampoco es lo suficientemente relevante nos tendríamos que ir incluso a un Elder es decir falta un milagro para que Invictus Gaming vea la luz al final del túnel ¿es esto Invictus Gaming coinflipeando la partida en un Dragon Anciano otra vez? a ver con especialidad 224 ¿sabes? o sea quiero decir no me sorprendería que Invictus Gaming terminase en esta situación o sea al final la gente dirá no como estás fameando de Invictus Gaming no me encanta me encantan los equipos en la LPL porque son absolutamente locos y hacen un poco lo que les apetece Invictus en la LPL a ver dejo poco de cara sí digamos que a veces no son todos los sabios que podrían llegar a ser efectivamente y aunque bueno que a lo mejor esta partida les ha salido mal también como a fanplas la primera ayer contra T1 y luego de repente despiertan esta es como la de calentamiento un poquito el warm up y nos sorprenden más tarde que nunca hay que dejar a un campeón del mundo fuera de la contienda aunque hayan hecho algunos cambios a la plantilla bueno el siguiente objetivo Noah que es el dragón en este caso no sé si realmente lo va a poder pelear el equipo de Invictus quizá lo hacen simplemente porque dicen mira si no podemos ahora no vamos a poder nunca forzamos un poco y ya está de hecho ahora mismo tienen como esa parte del mapa un poco más controlada porque se está centrando Dragon X en el Nashor pero es que ahora sí no creo que les cambie el encuentro ese dragón de nube no exactamente es que además de todas maneras Doran ha estado pushando la parte de abajo se puede mover libremente si has puesto visión pero te la van a quitar ahora totalmente gratis porque se pueden meter en el río como quieran al fin y al cabo Invictus Gaming tiene un problema y es que si ya normalmente cuando vas por detrás tienes que respetar al extremo la niebla de guerra porque te puede caer un cc ahora no es que tengas que respetar la niebla de guerra tienes que respetar varios kilómetros de la niebla de guerra porque el rango que tienen los campeones el rango de sus cc's es una barbaridad se está prendiendo la huella de una manera absolutamente loca por un dragón de nube que realmente no define absolutamente nada Ning que llega el ciclón se lo termina comiendo el dragón que acaba en manos de Piosik Ning que se salva con el salvaguard una vez más apurando al máximo y de Tike se queda totalmente vendido Towing que está intentando buscar un nuevo portador para esta gata con pide pillar a Ruki el pilar que es muy muy bueno ahí Ruki está salvando tanto su vida como la de su support parecía que no iban a salir vivos de eso a los invictos de Ning Ning que se ha ido totalmente de madre y metiéndose ahí en el dragón dispejados débiles muy muy bueno Ning otra vez a uno de vida por vigésimo cuarta vez en esta partida la pompa persiguiéndole Shogun y Ning están en plan por favor dejadnos en la casa es imposible que se va a morir mira Ning Ning se pira y Shogun se muere bueno la de tu indefenso una presa muy fácil para Chobi que además está como un ladero cazador con esas pompas donde por el ojo cae esa esfera sonífera y es que no pueden hacer nada ha sido una pelea relativamente buena al principio en la que Ruki casi mataba a Keri que es el objetivo más vulnerable pero es que no no pueden es imposible es que incluso cuando consiguen entrar tienen tantísima movilidad los de Dragonex que no pueden hacer el follow up entraba Desai incluso con Yumi encima se quedaba dormido si mal no recuerdo el teleport es que al final no puedes flanquear con Lucian es verdad que hemos visto a Desai hacer flanqueos con Bain que han sido exitosos pero eso es una anomalía tremenda encima ni siquiera se han llevado el dragón la partida es un poco Ruki haciendo de Atlas intentando soportar el peso del mundo sobre sus hombros pero por desgracia no hubo suficiente al gimnasio no ha estado demasiado rocoso en este caso no 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 la verdad que es mucho peso que tiene que soportar al mismo Ruki en esta partida de verdad te lo digo es un dragón de nube que aunque fuera alma es alma de nube que no pasa nada o sea quiero decir no es algo que no puedas permitirte conceder o sea yo creo que no hacía falta arriesgar la vida con un dragón de nube que es que ni siquiera es el alma es lo que estábamos comentando pero a Nix se la ha ido totalmente a Zapadix se ha metido contra todo pronóstico yo no me imaginaba que se le fuera de tanto a la cabeza y aquí yo tenía esperanzas en Puff si que no tenía definitiva si hubiera tenido definitiva con ese lanzallamas podría haber hecho estragos en una zona tan estrecha como la del Nashor pero no ha podido ser se le ha tirado Doran a la cabeza que sí que tenía ultimate y hemos visto lo que le ha hecho el bueno de Doran a Puff como a de Bruiser a de carry al final noa miras los ítems y dices vale una felios con tres objetos debería estar en un punto en el que sea capaz de carrelear pero si te fijas en lo que ha ocurrido en la pelea en cuanto se ha metido hacia adelante se ha quedado sin frontlane y sin nadie que distraiga un poco siempre te tiene que correr hacia atrás y con lo que le dé el rango que tampoco es demasiado por la itemización que lleva salvo que lleve el francotirador ahora mismo Dragonex se puede hacer lo que le dé la gana en el mapa con el Nashor tiene una serie muy buena además y Ning nuevo pues pillando trufitas por el bosque otra vez Ning que esperabas que sucediese Ning querías meter una patada pero te han pateado la cara Chobi que parece que se va a terminar muriendo el daño de Desai que no está nada mal pero Desai que se ha echado otra siesta está Chobi cantándole una nana a todo el mundo en esta partida se está quedando la gente frita a su paso y si te mueres delante de Chobi la verdad que te vas a terminar muriendo te vas a base con la pantalla en blanco y negro vaya bombita se está quedando en Midnighters de Dragon Age y es que lo decíamos antes en el draft Fernando Carredet tenemos en este torneo jugadores de Zoe que son una locura no sé si estoy viendo antes decía Tim Solomid ahora no sé si tengo delante a Hungrybox porque vaya cosplay de Jigglypuff que se está marcando este Chobi con las compas dejando dormido a todo el mundo es impresionante incluso cuando Dasea Lucian es capaz de clavarla y ahora mira presión en dos puntos diferentes intentan forzar en medio porque tienen que hacerlo si no pierden la partida sin más pero es que ya estamos en un punto que yo creo que V2 tiene que estar pensando en la siguiente partida sinceramente y es esto Ning volviéndose a morir efectivamente amigos 5-18 en el marcador más de 10 casas de hora de diferencia a favor de un DragonX hoy puede ser el día de Corea hoy puede ser el día en el que Mindfrix seque las lágrimas y cante alegre que los dos equipos coreanos pasan a la siguiente fase de la Mitchison Cup pero solo hemos tenido dos partidos aún queda muchísimo día por delante porque nos quedan todavía 5 mapas que jugar en este segundo día de la Mitchison Cup se tiene que resolver todo el grupo B hoy lo empezamos hoy lo cerramos y mañana recordamos para los que no os habéis enterado todavía que de verdad me parece flipante que no os habéis enterado que mañana estaremos a partir de las 7 de la mañana hora española con los dos mejores de 5 de las semifinales este torneo nos lo ventilamos rapidito y encima con Blindpick en esa primera partida ya lo comentabais antes cuando sea que yo creo que todos tenemos muchísimas ganas porque hace un montón de tiempo que no lo vemos y en el LOL Park en Seúl al final celebrando el equipo de DragonX la victoria que de hecho tiene que jugar ahora contra Genji un duelo entre los mejores equipos al final también de la LCK recordamos todos empatados a 14-4 en la fase regular de hecho se hablaba de que DragonX podía ser incluso mejor rival que Genji durante los playoffs y es verdad que quizá la partida no ha sido tanto lo que esperábamos en cuanto a agresividad al principio ha sido simplemente Desai intentando tocar ventaja con el Lucian pero la composición era muy difícil de ejecutar tenías que sacar demasiada ventaja en los primeros minutos y no lo han conseguido yo no sé a quién le daría el MVP del equipo de DragonX la verdad porque Chovy ha estado increíble pero es que también el papel de Doran siendo un novato enfrentándote a Desai con un matchup en principio tan malo para el Wukon y sacando una solo kill yo creo que ahí también hay que darle un poquito de mérito aunque Chovy diferencia para mí también con esas burbujas hacia el 1000 de la partida pegando los padres que te mandaban a base en blanco y negro ese momento en el que cazaba a Ruki en el pixel del arbusto persiguiéndolo oteando el viento después de chuparse el día y diciendo me huele que Sintra está aquí pum guantazo para base con la pantalla en blanco y negro ha sido muy muy bonito y empiezan los dos equipos coreanos con una victoria tanto DragonX como Jinji que comienzan con buen pie este segundo día de la Mid Season Cup Fernando Cardenete y estabas tú hablando acerca de que había gente que valoraba a DragonX como mejor contendiente ahora este torneo que al propio T1 y es que al final puede ser un poco engañoso el hecho de que de que por ejemplo T1 haya pasado haya sido primero que sí la final etc, etc, etc pero es que claro el formato de la LCK al Rey de la Colina te hace que el primero de fase de grupos esté en la final directamente el segundo semifinal se procede en cuartos de final pero es que había triple empate 14-4 en fase regular estaba muy, muy, muy ajustado y al final triple empate pero te comes una ronda más amigo de hecho me parece que fue APK uno de los peores equipos de la liga que consiguió derrotar a Africa no, perdón a Kinzon en las últimas jornadas incluso le sacaban la chapita el logo de T1 ahí fardando un poquito de la victoria y quizá lo comparaban más con Jinji pero sí es cierto que sobre todo después de ver lo que pasó ayer con T1 que tiene un estilo un poco más lento quizá un juego más agresivo por parte de DragonX puede que incluso inspirado por CB Max que ya lo trasladaba un poco a Griffin en algunas de sus etapas en aquel equipo tan prometedor tenga mejor resultado contra los equipos de la LPL y de momento así está resultando es verdad que Genji ha jugado también una partida muy limpia pero aquí es que quitando estos momentos no a que nos enseñan en las repeticiones en los que Invictus ha aprovechado por ejemplo la ventaja de tiempo para coger el Herardo y la ventaja de tener 20 súbditos aproximadamente de Shai en la top lane ya cuando han empezado a hacer este tipo de jugadas que tanto les caracterizan de que se olvidan un poco de lo razonable apagan el cerebro y van en modo autopilot como se suele decir a Invictus que bien se nos han comido Ikeria también por cierto ahora que lo vemos también muy muy buena partida con esta escena Sí, muy buena partida por parte de Ikeria aquí estamos viendo esta jugada que parecía buena por parte de Shai y vamos a ver cómo se deja los dientes exactamente contra el muro de Shai que estaba constantemente forzando Trades uno contra uno incluso dos contra uno como hemos estado viendo y le venía bastante grande esto si va a ser dado pues a lo mejor lo sacas adelante pero en este momento de la partida estaba bastante complicado ninguna vez más yo creo que bastante cuestionable fin y al cabo Nin que les cazaban todo el rato quizás Leasing que se ha quedado algo obsoleto para el meta de la jungla que tenemos ahora mismo y creo que tiene que renovarse el hook9 Victus Gaming si quiere mantenerse del top mundial Es que es lo que hablábamos una composición muy difícil de ejecutar encima cuando vas contra personajes de Pou cuando se ponen por delante es muy difícil plantear la partida necesitas o ganar las aires lo suficiente como para provocar que se dispersen un poco en el mapa y no te puedan asediar con esas habilidades como el padre estelado o los disparos místicos o tener suficiente hard engage como para amenazarles o tal vez con un flanco pero cuando tienes desventaja no puedes controlar la visión y eso se complica una barbaridad es muy difícil frenar este tipo de composiciones como las de dragones cuando van por delante y tampoco es que hayan dejado oportunidad ya veíamos aquí te paran una entrada al lasor con la pompa intentas llegar por la otra y te saltan inmediatamente es la verdad insufrible es muy frustrante cuando vas contra una composición de Pou que ir por detrás Es que la verdad que las últimas jugadas que nos están poniendo son literalmente pompazos de Shovey Es un montaje de Shovey de dragones otra siesta otra canción de Yclefus que te vas a comer otro pompazo y te vas para base y es que al fin y al cabo es una muy buena partida si no tienes hard engage o sea si tienes cambios que literalmente van de boca es que se lo estás poniendo muy sencillo a la forma me había fijado y iba a decir antes que quizá Deft es uno de los más discretos teniendo en cuenta que bueno solo ha tenido que meter las Qs que dentro de lo que cabe no es tan complicado vemos ahí que lógicamente una red acumulas mucho daño pero esa caderita ahí para esquivar el dispersado a los débiles después del poder desatado de sitios es decir había que esquivar muchas esferas lo ha conseguido sin ningún tipo de problema y Dezay si es verdad que cuando tienes unos cuantos ítems con Lucian es un duelista muy bueno te puede meter una rotación de habilidades al principio para intentar bustearte pero es que ni por esas no sé Noa yo creo que al final este tipo de jugadores tienen momentos como cuando va con Vladimir ni siquiera dice nada en el servidor de voz se mete contra cuatro y sale victorioso que sus compañeros se quedan flipando que es algo que ha ocurrido con Dezay más de una vez y otras pues que va por estos campeones de un snowball potentísimo no le sale bien y ya la partida pues se trunca desde el primer momento Pero esto es Invictus Gaming Fernando O lo tomas o lo dejas es que no tienen otro estilo de juego los amas o los odias no hay más Claro, claro estaba viendo o sea mi TL se llena de fans de la LPL porque no sé por qué sigo bastantes fans de la LPL y estaban algunos diciendo bueno chavales no preocuparse va a llegar el muy buen Spike 06 de Dezay ahora en este momento Hay incluso un meme de Dezay que es simplemente un brazo con una herida y llega una tirita que se llama Dezay que lo arregla todo y en ocasiones es una fuerza imparable pero lleva un split un poco regulero el chaval sobre todo en toma de decisiones cuando juega al lado débil no se lo ha visto muy cómodo quizás estaba en un rollito soaz de que bueno ya se pondrá en serio y al final no el MVP se ha ido para Keria que ya decíamos que no llama tanto la atención como Chobi quizás han tocado menos ese matchup de la top lane que era a priori difícil aunque en serio el Wukong yo cada vez que lo veo me parece tan marrón pero es que ha estado muy bien con esta escena metiendo presión al principio con el cortar curaciones ha tenido también mucha utilidad clavando los roots en todo momento las definitivas también a tono para apoyar a sus compañeros incluso rematar a alguien así que teniendo en cuenta también un novato no era el matchup más difícil pero también la verdad ha tenido un rendimiento muy bueno no ha estado muy bien muy fino la verdad como tú decías con esos roots constantemente matando la botlane con las curas etcétera es que nos están poniendo aquí el montaje del player of the game con esas W por parte de escena también bastante fino con las ultimates que ya sabemos que zonean ponen escudos la verdad que ultimatescena está también para hacerse a mirar buen concepto de habilidad Riot Games pero en general lo ha hecho muy muy bien el joven support el novato del split en la LCK del equipo de Dragonex a ver si vemos aquel este año también en los mundiales Fernando es que este año va a ser muy raro ojalá bueno el mundial que en principio por si alguien tenía duda se va a celebrar de hecho ha habido incluso representantes de China de este tipo de conferencias digitales y demás que han dicho que se va a celebrar que no va a haber ningún tipo de demora obviamente todo supeditado al tema sanitario que es lo más importante al fin y al cabo pero vamos a tener el mundial de League of Legends encima en el décimo aniversario de lo que es League of Legends como ámbito competitivo el año pasado fue el de League of Legends como videojuego que además tuvimos una serie de anuncios brutales que ya encima se están materializando esta tarde de hecho para alegría de Eduardo Llovero hay un reveal de gameplay de Wild Rift a las 5 de la tarde después de que terminemos este maravilloso evento pero esta ceremonia yo creo que sobre todo es lo que más ganas tenían de preparar desde Riot Games para el décimo aniversario y no sé cómo lo harán teniendo en cuenta las circunstancias pero la de París fue espectacular y la verdad es que el listón está muy alto el listón está muy alto lo que creo no sé si habrá público creo que los jóvenes se celebran sin público pero ya lo iremos viendo chicos nosotros que después de esta victoria de Dragon X nos vamos a ir a una pasita muy breve y vamos a ver con el siguiente partido del día recordad que cerramos el grupo lo abrimos y lo cerramos todo y sabremos que dos equipos pasan a semifinales también hoy así que un besito y volvemos en nada hasta ahora me ha dicho mi papá que no podría acercarme a los niños me ha dicho mi jefe que tendré que estar a dos metros de mis compañeros dicen por la tele que en los bares tendremos que guardar una distancia de seguridad en Orange te acercamos a los que más quieres por eso nuestra red conecta a más de 25 millones de personas en España porque cuanta menos distancia haya entre nosotros más felices seremos Orange